En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente realizó diversas actividades en las que involucraron a educandos de diferentes instituciones educativas, quienes recorrieron los módulos informativos y exposiciones que se presentaron en este día, en el cual buscan generar conciencia sobre el uso responsable y el cuidado del medio ambiente. La actividad tuvo lugar la mañana de este lunes en la explanada de la Plaza Pública León Cotacollins de la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, a la que asistieron autoridades, así como alumnos y maestros de diferentes instituciones educativas para formar parte de las exposiciones que diferentes áreas de gobierno montaron. En su mensaje, el Director General de Ecología y Medio Ambiente, Raúl Verdugo, dijo que la dependencia a su cargo realiza todos los días actividades encaminadas a la concientización del medio ambiente, tanto en lugares como el estero, en las playas e incluso se acude a instituciones educativas para sembrar el mensaje entre los educandos. La celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente deberá ser todos los días, concluyó.